...logros este año y definitivamente este 2022 para Grupo El Chele ha sido un año bastante icónico. Nos hemos puesto altos estándares con la marca Isuzu, definitivamente tenemos un compromiso bien grande como grupo. Ha sido un año de altos compromisos y esperamos poder cumplirles a todos ustedes. Importante saber que para Grupo El Chele definitivamente una de las principales preocupaciones de nuestros clientes es la postventa y nosotros hoy más que nada Grupo El Chele está comprometido a incumplir la promesa de marca que somos una marca de calidad insuperable. Esa calidad insuperable tiene que venir por supuesto acompañada de este compromiso de Grupo El Chele con poderle darle pie a nuestros clientes con una buena bodega de repuesto, con gente totalmente calificada y creo que este ha sido nuestro compromiso de este año y esperamos poder sobrepasarlo en el 2023. Importante también saber que hoy tenemos bien claro como la marca Isuzu que tenemos una estrategia bien definida con los camiones. Creo que como ustedes puedan visualizar era raro ver un dealer con exhibición de camiones y vivimos en un país que indiscutiblemente este tipo de productos es el que mueve nuestra economía. Aquí se mueven los pequeños comerciantes, ganaderos, agricultores, gente que mueve leche, gente que mueve queso. Definitivamente son productos icónicos de nuestra economía. La banca ha creído mucho en nosotros como empresarios, en nuestros clientes. Creo que son productos muy poco sensibles a la crisis. Y hay algo importante, el que tiene un camión no lo quiere perder, pues es su machete. Y es bien importante para esa gente, ¿verdad?, tener productos alternativos como este. Este lanzamiento de este pequeño camión es el debut de Isuzu, una marca con 103 años de existir que hoy se decidió entrar en una categoría del pequeño gigante, un camión pequeño que tiene mucho por darle al mercado nicaragüense. A pesar de haber salido al mercado en el presente año, El motor de Isuzu Travis tiene 15 años de haber sido creado, tiempo que ha servido para perfeccionarlo. El Isuzu Travis, perteneciente a la serie P, con el cual vamos a tener la opción en dos toneladas. Este modelo viene a ser el complemento, el eslabón, que le hacía falta a Isuzu para participar en este segmento de mercado, que como bien lo decíamos anteriormente, acá este camión puede ser el camión del emprendedor, del empresario, del pequeño empresario y de los innovadores. Cuenta con un motor 2.5 litros turboalimentado que tiene una trayectoria de 15 años. El motor del Isuzu Travis venía o viene actualmente en este modelo y él nace en la primera generación del Isuzu D-MAX, con el cual hace el match perfecto de que Isuzu es especialista en lo que son las líneas de los vehículos comerciales. Isuzu, ahora con el liderazgo del grupo El Chele, cuenta con una división de camiones robusta, reconocidos por su ingeniería japonesa, con una de las líneas más completas de vehículos de carga a nivel mundial, con diferentes niveles de tonelaje, configuraciones, equipamientos y carrocerías, para dar siempre lo mejor en cualquier tipo de negocio e industria. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.